Hola Hola Querida gente Youtube Le abandito a la gatica Le dando un bañito Ahí la gatica relajada Se esta dando un bañito Esta llena de pulga la gatica Le toca un baño Los gatos si se pueden bañar Como pueden ver Pero hay que tener mucho cuidado Que a uno no lo rato Ahí esta tranquilita Acerca la camara para aca Aquí les presento a mi querida gatica Melinda la gatica Más bonita de aqui y aca del planeta tierra Auch Se esta estresando Le eche ahorita un champú Antipulga porque Tiene mucha pulga Esta aqui en su pequeño bañita La gatica Ella es Melinda la gatica Que les parece Mira como la baño Estoy bañando la gatica Los gatos si se pueden bañar señores Como pueden ver esta ahí tranquilita Bueno ya se esta estresando Se esta estresando señores Pero nada Ahí la estoy echando su pequeño bañito Hay que agarrar la cita Que no se estrese tanto Por si no lo bajume a todo Bueno gente me despido Bye bye Espero que les haya gustado Mi querida gatica Melinda Mira ahorita lo va a poner aca en su Lo va a pasar por aca a su Baño aca Ay se esta estresando la gatica Se esta estresando Pero nada Hay que bañarla para sacarle las pulgares Ahora le toca aqui miren Aca le toca ahora Agua calienta Esta es agua calientica Asi para que se relaje Ay mira ahi Ay mira la gatica linda Veo y preciosa Como la bañamos Jejeje Hay que controlar ahí Para que no lo recuñe Pero ve Ellas se quedan ahí tranquilitas Bueno ahora si me despido Bye bye Chao Bye 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 Chao